Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alejandro Orenday saludándolos nuevamente desde Hermosillo, Sonora. Para todos los amantes de las leyendas urbanas, les tengo una muy buena que pertenece aquí a la ciudad de Hermosillo, Sonora, que es la del Casino del Diablo. Cuenta la leyenda que aproximadamente en los años 50, una joven de nombre Linda desobedeció a su mamá y fue a una fiesta de fin de año a este casino que se encuentra en la colonia Country Club. Sin saber, Linda, que esa noche por haber desobedecido a su mamá iba a tener contacto directo con el diablo. Quédate conmigo, vamos a conocer esta leyenda del Casino del Diablo. En lo alto de un cerro en la ciudad de Hermosillo pueden verse las ruinas de lo que una vez fue el Country Club, hoy mejor conocido como el Casino del Diablo. Este lugar ha sido referente en historias de aparecidos en la ciudad, pues todo el que pasa por ahí y conoce la historia aún lo ve con asombro y curiosidad. Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos, soy Sander Orenday. El día de hoy les voy a llevar una exploración en el famoso Casino del Diablo que se encuentra en Hermosillo, Sonora. Vamos a conocerlo, aquí estoy en el Casino del Diablo, aquí tenemos a mis espaldas las ruinas que quedan de este Casino de Hermosillo. Bajo el abrazador sol del desierto, las ruinas parecen un lugar abandonado común, pero por las noches la gente cuenta que las paredes cobran vida. Han visto encenderse las luces alimentadas por el fuego del infierno y se escuchan voces, regocijo y ruidos apropiados de un gran baile. El casino fue un sitio elegante donde se acudía al club social durante los días normales y a bailes los fines de semana. Los hechos que lo llevaron a pique para después cerrar sus puertas, según cuenta la leyenda, sucedieron un día sábado en la gran fiesta de Año Nuevo. Corrían los años 50 cuando una joven, llamada Linda, de 16 años, se arregló para acudir al baile de celebración de Año Nuevo. No tenía permiso de su madre, sin embargo, acudió al lugar con la ilusión de encontrar pareja. Hizo su entrada triunfal al salón y su mirada descubrió, frente a la chimenea, al hombre más apuesto que había visto en su vida. El baile estaba en su apogeo. Muchos jóvenes la invitaron a bailar. Ella los despreció a todos, menos al galán que la tenía cautivada. Linda, ilusionada, se dirigió al centro de la pista y después de unas piezas empezó a sentir caliente su espalda. El abrazo del hombre le quemaba el cuerpo. Espantada, se separó de su pareja y dio un grito despavorido que retomó por todo el salón. Su mirada estaba puesta en las extremidades inferiores del caballero, que momentos antes la tenía abrazada, descubrió que tenía una pata de gallo y otra de chivo. Y se fue a escondidas de su mamá, a ese evento. Aquí vamos subiendo, era como una terraza, donde se puede ver toda la ciudad. Si se fijan, se ve toda la ciudad desde aquí. Entonces pues Linda se fue a escondidas de su mamá para asistir a ese gran baile. El grito hizo que todos salieran corriendo asustados y el hombre misterioso se metió al baño, de donde salió una llameante explosión y un intenso olor a azufre invadió el ambiente. Sobrevino un incendio en el lugar. Desde entonces, el Casino del Diablo dejó de ser el lugar favorito de la crema y nata de la sociedad hermosillense. Era parte del exclusivo club campestre, donde se acudía a jugar golf. También contaban con piscina y una terraza, que sirvía de mirador y restaurante. Ahora, todo está en ruinas. Bueno amigos, aquí estamos visitando lo que es el Casino del Diablo, el famoso Casino, donde dicen más o menos que en los años 50 se le apareció el diablo a una joven que se llamaba Linda. Ella, al darse cuenta de su presencia, comenzó a notar olor a azufre. Entonces, toda la gente comenzó a correr, salió corriendo despavorida, ya que la joven Linda, con la que estaba bailando, notó que los pies del caballero, uno lo tenía de caballo, de cabra y otro de gallo. Aquí estamos subiendo como a una terraza. Ya nada más quedan las ruinas de lo que fue el famoso Casino del Diablo. Y desde que pasó ese suceso, pues quedó abandonado y nunca más se volvió a realizar un baile de fin de año. Este año quedó abandonado hasta el día de hoy, hasta este año, nada más quedan sus ruinas de lo que fue el Casino de Hermosillo en los años 50. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El final de Linda siempre ha sido una incógnita. Hay quienes afirman que el diablo se la llevó. Otros dicen que murió quemada en el lugar. Y algunos que era hija de una familia pudiente y se la llevaron fuera de Hermosillo. Bueno amigos, me da mucho gusto que hayan estado conmigo. Espero que sigan mi canal, suscríbanse, denle like, compartan aquí en Hermosillo Sonora. Nos vemos, muchas gracias por suscribirse.